¡Vamos a colorear con Dr. Amawil! Mira, esta es la Dr. Amawil. Hoy va a pintar un auto nuevo. Toma el papel, imprime la página para colorear. ¡Vamos a pintar juntos! Y aquí está el coche de carreras blanco. ¡Ja, ja! ¡Se apresura la Dr. Amawil! Así que... ¡Veamos! ¿Qué colores elegiremos? ¡Vamos! Las ruedas son negras. El gris es para los tubos de escape. El tapón de la gasolina. Y las llantas. Y ahora, vamos a pintar la carrocería. ¿Usaremos el azul? No, a Dr. Amawil en realidad no le gusta. Verde, quizás. O, una vez más, a ella no le gusta. Tal vez lo pintaremos de color rojo, como Rayo McQueen. ¡Sí! ¡Excelente color! Y ahora, vamos a pintar la llama lateral amarilla. ¡Hecho! ¡Qué bonito! Ahora, la Dr. Amawil tiene su propio coche de carreras. ¡Veamos cómo va! ¡Muy rápido! ¡Supera todos los demás coches! Tú puedes pintar un coche de carreras con tu color favorito. Descarga la doctora Mawill para colorear. Ve más dibujos sobre doctora Mawill ahora. ¡Adiós, amigos!